Vamos a realizar la prueba de esta fuente, llegué porque no estaba encendiendo, ya en este momento fue reparada, entonces la vamos a analizar a los 20. Bueno, acá lo que vamos a hacer es encenderla, ya nos da el encendido y nos da el status. Bueno, lo que podemos verificar realmente en esta fuente es que tenga salida de voltaje, entonces acá vamos a verificar que tiene salidas. Bueno, como podemos observar acá tiene salida de 12 voltios, varias salidas, y también tiene una salida de 110, que me imagino que esa es para 17 voltios. Pues ahí ya lo que tenemos que verificar es que ya está encendiendo, ya tiene salidas de voltaje y ya tocaría que realicen las pruebas en sitio.